Hola, hola, ¿qué tal? Te saluda Edith Vázquez de Ibas Inmobiliaria. Estamos una vez más presentándoles un proyecto con unos bonitos departamentos. En esta ocasión me encuentro en Zambor, a tres cuadras de Javier Prado. Estos departamentos se encuentran muy cercanos al centro comercial Yokey Plaza. Les voy a presentar el primer duplex de un área de 126 metros cuadrados techados. También te voy a presentar un flat que está en la esquina, mirando al parque, de 104 metros cuadrados. Y el duplex más pequeño de 98 metros cuadrados. Te invito a que lo conozcas. Les voy a presentar en esta ocasión este edificio de ocho pisos de dos departamentos por piso. En la parte derecha tienen los flats que están en la esquina y en la parte izquierda se encuentran los duplexes. Tenemos un sótano donde encontramos los estacionamientos para cada departamento. A cada departamento le corresponde un estacionamiento. Tiene un ascensor de discapacitados para las personas mayores también. Bien, ingresamos por una escalerita. Y lo primero que encontramos es el área de recepción. El área de recepción donde se encuentra el conserje. Todos, todos los departamentos tienen su ascensor directo a cada departamento. Por acá tenemos la puerta de la escalera de emergencia que nos lleva al departamento a la puerta principal. Ingresamos con el ascensor directo a la sala comedor. Como pueden observar, esta sala tiene vista a la calle, vista al parque. Acá es el espacio para el comedor que ingresan hasta un juego de seis sillas. Para la parte derecha tenemos la cocina. Ingresamos a la cocina donde podemos observar sus reposteros altos y bajos. Tiene el espacio para el microondas. Tiene acá los tableros de cuarzo de color blanco, muy bonito. Este tiene el espacio para la cocina, tiene las cajonerías de melamine también. Y tiene una posa de lavadero de platos. Esta cocina, lo bonito que es, que tiene vista al parque, muy ventilado. Y también tenemos el espacio de la lavandería. Acá tenemos, en bajo de la escalera, un super espacio que se puede aprovechar. Usted lo puede poner unas puertas de melamine y lo puede utilizar como un depósito de las cosas que quiera guardar. Aquí en la parte derecha encontramos el baño. El baño que es de visita. Es un baño completo y también baño compartido. Acá tenemos este espacio que es un pequeño estar. Un pequeño estar o para oficina o que ustedes crean conveniente, lo puedan usar. Acá ingresamos. También este puede ser fácilmente una oficina, un estudio, tiene un balconcito. Y también lo pueden adecuar para un dormitorio también, ya que tiene el baño completo. Este es la puerta que usted ingresa por las escaleras, las escaleras de emergencia. Vamos a subir ahora al segundo nivel de este hermoso dúplex. Como ven, las escaleras también son de madera. Acá al ingreso encontramos un baño, el baño compartido, completo, que tiene su lavadero de manos, tiene la ducha y tiene la taza y también tiene ese rollo estenco todo completito. Por acá ingresamos al primer dormitorio secundario. Este primer dormitorio secundario que cabe en una cama aquí en Zay, espacioso. Tiene un balcón con vista a la calle, al parque, bien bonito. También tiene su clóset empotrado con su respectiva cajonería. Ingresamos al segundo dormitorio secundario donde podemos encontrar el clóset empotrado con su respectiva cajonería. Aquí cabe una cama de plaza y media. Es un poco más pequeño pero bien acogedor, con una ventilación natural. También con una iluminación natural frente al parque. Ahora vamos a ingresar a la habitación principal. Esta habitación principal me encanta. Esta habitación principal, aparte que tiene también la vista al parque con esa iluminación natural y la ventilación sobre todo para el calor en el verano, tiene este clóset empotrado de buena profundidad con su cajonería en L. También tiene su baño, su baño completo con su lavadero de manos. Tiene su ducha también y su casa, todo completito. Ingresamos al duplex, el más pequeño que tenemos. Como pueden observar tiene ascensor directo también en la sala. Pero les voy a mostrar lo acogedor que es para que ustedes puedan verlo. Acá me encuentro en la sala comedor. Esta sala comedor tiene una vista también a la calle. Se puede visualizar como pueden ver el parque. Acá cabe un comedor de hasta ocho sillas. Ya, hasta ocho sillas. Unos muebles grandes también acá en la sala. Les voy a mostrar a continuación la cocina. Tiene su tablero de cuarzo. Este es el espacio especial para la cocina. Acá para hacer el corte y poner la cocina encima. Este es el espacio para colocar la campana. Tenemos por acá, como pueden ver, los reposteros altos y bajos. También este es su tablero de granito. Tiene también este vista en la calle. A mí me gusta cocinar al aire libre. Todo bonito. Acá pueden ver, tiene la lavandería. La lavandería, este tiene acá su lavadero, su ropa. Y también acá para encontrar la lavadora y la ternura. Pero acá nos encontramos primerito en el baño. Este baño es completo. Tiene su ducha, tiene su lavadero de manos, su casa, como pueden ver. Acá te voy a mostrar también el otro. Bueno, en este caso puedes usarlo para habitación, porque tiene todo completo. O también pueden usarlo para oficina, ya que tiene este hermoso balconcito también. Mirando a la calle, muy despejado. Acá cabe una cama de dos plazas. Una quinta con sus dos veladores. Mira, tiene también acá su closet empotrado con sus cajonerías. Todo bien bonito. También en este departamento el piso es de barriquete. Acá tiene una baranda, como pueden ver, con vidrio templado acá. Bien bonito para la seguridad. Acá, lo particular de este departamento es que tenemos la escalera. Y en el centro hasta abajo vamos a encontrar los dos dormitorios. Te voy a explicar por qué. Lo primero que encontramos es el baño, el baño completo. Acá encontramos, este es un lavadero de manos, encontramos la ducha y la casa de baño. Este es el dormitorio principal. El dormitorio principal también tiene unas ventanas que mira, tiene una vista para ir al parque. Al parque, aquí cabe una cama aquí, tiene su closet de pared a pared, tiene su closet, tiene ahí el espacio para colocar la TV. También se puede utilizar este como un dormitorio o también como un walking closet. Ya depende del que compra el uso que le puede dar. Acá tiene un espacio como para hacer un jardín interno pequeño, muy bonito. Bueno, bien, bien bonito. Tiene acá el closet, miren cómo tiene. Han aprovechado lo máximo el espacio para una habitación. Ahora también puede ser habitación para un niño. Tiene su cajonería. Muy bonito. Como les menciono, este departamento tiene el piso de parque. O sea, acá en invierno uno va a estar calientito. Les voy a presentar en esta ocasión el departamento flat de 104 metros cuadrados que les había mencionado. Como pueden ver, tiene un ascensor directo también al departamento. Acá me encuentro en la sala comedor. Esta sala comedor también tiene vista a la calle, vista al parque. Aquí hay un espacio grande donde alcanza unos muebles grandes y espaciosos. Acá también para el comedor, un comedor de 8 a 10 sillas también. Por esta parte de mi derecha encuentro la cocina, la cocina tipo americana, cocina abierta. Acá puede usted colocar unos banquitos para que cómodamente en la mañana se pueda tomar el desayuno. Acá también encontramos el lavadero, el lavadero de platos. Tiene el repostero saltos y bajos. Acá tiene el espacio para poner la campana. Y acá este espacio para poner la cocina encimera. Y el horno acá abajo. También tiene una cajonería como para usarlo de alacena. Mira, como pueden ver, este es el espacio para la refrigeradora. Acá encontramos el espacio de la lavandería. Tiene estas bonitas puertas corredizas que fácilmente pasan desapercibidas. Acá vamos a poner la lavadora. Encontramos el lavadero de ropa. Y también tiene un espacio suficiente para colocar la tierra. Acá encontramos también un espacio para el almacén donde usted puede decorar todas las cosas que usted quiera guardar. Acá también hay una habitación donde podemos ver que aquí puede guardar usted, ya sea lo use de almacén o sea para planchado también de la ropa. Vamos a ir por este lado a la puerta principal. Este es el ingreso por la parte principal que ingresamos por la escalera de emergencia. Y a la parte derecha está el baño, el baño de visita. Vamos a presentarse al dormitorio principal. Este dormitorio principal tiene algo bonito fuera de lo común que tiene el balcón, el balcón en L. En L que te da vista a la calle, te da ventilación y aparte iluminación natural sobre todo, ¿no? Acá cabe una cama que hay con sus dos veladores, tiene su closet empotrado, como pueden ver, tiene su cajonería, su color blanco, muy bonito. También tiene una pequeña ventana que da más iluminación todavía a la habitación y acá tiene pues para empotrar la televisión. También tiene su baño incorporado, tiene su lavadero de manos, su espejo, también tiene su casa que viene y también viene la ducha. La ducha que viene con estas puertas corredizas, sirven de cortinas cuando uno se va a bañar, ¿no? Bonito. Ahora te voy a presentar los dormitorios secundarios. Los dormitorios secundarios comparten un solo baño. Este es el baño de los dormitorios secundarios. También tiene su lavadero de manos, tiene ahí un cajoncito de melamine para aguantar las cosas. Tiene la ducha con estas lunas corredizas, como les menciono, que sirven de cortinas. Y por acá vamos a encontrar el primer dormitorio secundario. Este primer dormitorio secundario usted lo puede usar como para escritorio, ya que tiene una ventilación también en la calle. Puede ser para habitación, que cabe una cama de plaza y medio con su velador. Tiene su clóset también, como pueden observar aquí, con su respectiva cajonería. Muy, muy bonito, ¿no? Sobre todo la tranquilidad. Este es el segundo dormitorio secundario. Este segundo dormitorio secundario también tiene vista en la calle, tiene iluminación natural. Acá cabe una cama de dos plazas, muy espacioso. Tiene su clóset empotrado también, como pueden observar. Con toda su cajonería. Este departamento de 104 metros cuadrados, como pueden ver, es del piso de parque también, ¿no? Todo, todo, todo es madera, madera. Y así hemos llegado al final del recorrido de presentarles estos hermosos departamentos. No se olviden de buscarnos como Eivas Inmobiliaria en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube, en TikTok, en Instagram. Nosotros estamos encantados de poder atenderlos. Acá le vamos a dejar los números para que nos puedan contactar, ya sea por llamada o por WhatsApp, para nosotros poder brindarles la información que ustedes necesiten. Y ya saben, si buscan en otras zonas, tanto alquiler, ya sea departamento o casa, nosotros también encantados de poder ayudarlos. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!